Los chicos estaban muy contentos, estaban esperando ansiosos porque este proyecto, empezamos a participar del proyecto hace dos años, en el año 2011, y bueno, en este mes tuvimos la suerte de recibir la netbook y todo un equipamiento para la institución que consta en un cañón y computadoras de escritorio para ser utilizadas en todo este avance que vamos a tener, la oportunidad de realizar desde lo pedagógico y didáctico a través del uso de estos recursos tecnológicos. Claro. ¿Cuántas netbooks recibieron? 57. Bien. ¿Para todos los alumnos del establecimiento educativo? Las netbooks son para todos los alumnos que asisten a la planta de la escuela y para el personal que atiende a los alumnos. Claro, porque imagino que esta va a ser una nueva herramienta de trabajo en las aulas y también los chicos, bueno, se la pueden llevar a su casa, de hecho es una computadora que van a tener en casa para poder seguir haciendo los trabajos, para poder hacer tareas y demás, ¿no? Así es. El plan Conectar Igualdad le ofrece esta oportunidad a los alumnos y a sus familias. La computadora, la netbook, es de uso personal del alumno, o sea que como su mochila, su cuaderno de comunicaciones, su cuaderno de clases, sus libros, él la va a tener disponible en la escuela y en su hogar para uso pedagógico y recreativo. Claro. Decíamos que es muy importante porque hay muchos chicos en la escuela que, bueno, si no fuera por el plan Conectar Igualdad, no tendrían la posibilidad de que los papás le puedan comprar una computadora, una netbook. Entonces, bueno, esta posibilidad también les da a todos la opción de que puedan estar al mismo nivel, ¿no?, dentro del aula. Es verdad. Es un gasto importante para la familia que no siempre se puede realizar, para los docentes mismos también. Así que esta posibilidad es muy buena, la valoramos muchísimo y, como vos decías, es un recurso muy importante que nos permitirá acceder a las nuevas tecnologías, a la información desde otro lugar, que no es el de la escuela y el del contacto directo solo con la familia. Así que nosotros estamos, hay personal de la escuela que se está especializando en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para poder brindarle a los chicos las herramientas para insertarse socialmente. Claro. Y en esta oportunidad decidieron realizar una reunión donde los chicos invitaron a sus familiares, a sus papás o familiares que lo acompañen a la entrega, ¿no?, de las netbooks también con personal del plan Conectar Igualdad que le están brindando una charla informativa, ¿no? Sí, así es. Los alumnos vinieron acompañados por algún referente familiar, mamá, abuela, hermanos, para que, bueno, aprendan hoy, que es el primer día que la van a llevar a su casa, las indicaciones mínimas necesarias para el buen mantenimiento de la netbook, para el buen uso, para el cuidado y algunas cuestiones que la gente del programa considera importantes para que, bueno, este recurso sea aprovechado al máximo. Seguro. Seguro. Mañana ya comenzarían entonces a trabajar con este material. Sí, seguro. Seguro porque hace mucho tiempo que lo estábamos esperando. Así que, bueno, esta es una primera etapa de entrega. Mañana también vamos a tener otra etapa con otros alumnos porque hacemos los talleres para la familia de grupos pequeños para que todos puedan interpretar bien las distintas condiciones que les están enseñando, las distintas herramientas que se pueden usar. Así que, en forma progresiva, vamos a ir dándolas, entregándolas. Al fin de semana ya calculamos que todos los chicos y sus familias tendrán la posibilidad de iniciar el uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!